El pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el pasado 19 de noviembre, adoptó acuerdo de conocimiento de la renuncia voluntaria de don Miguel de Arreo Pérez al cargo de concejal por razones personales, así como la renuncia a ser propuesta por parte de don David Martínez de Tallo, siguiente de la lista de la misma candidatura. Visto que por la Junta Electoral Central ha sido remitida la prevención de don María Teresa León de Vizalde, siguiente a la lista de la misma candidatura del último proceso electoral y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4, en el Real Decreto 2586-1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y procedimiento jurídico de las entidades locales, este pleno acuerda lo siguiente, dar posesión a doña María Teresa León de Vizalde, del cargo de concejal de este ayuntamiento, en sustitución de don Miguel de Arreo Pérez, la renuncia voluntaria de este y la renuncia a ser propuesto de don David Martínez de Tallo, y en cumplimiento del procedimiento legalmente establecido por parte del señor alcalde y presidente, se deberá tomar juramento o promesa a doña María Teresa León de Vizalde, mediante la perspectiva fórmula consagrada en el artículo 1 del Real Decreto 707-1979 del 5 de la ley, el regulador de la fórmula para tomar posesión de cargos o funciones públicas. Gracias. 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 ¿Para eso prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Orcoye, con la lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como forma fundamental de la Constitución? Sí, jura. Bueno, pues, bienvenida. Pasarás a ser la concejala responsable de los temas que lleva Miguel antes, que son el tema de sanidad y servicios sociales, y ostentarás la representación del Ayuntamiento de Orcoye en la Federación de Orcoye, en el municipio de Orcoye. ¿Vale? Bienvenida. Vale. Bueno, pues, si os parece, después del punto número uno, pasemos al punto número dos, la actividad de aprobación de las actas de las sesiones anteriores, llevadas a cabo los días 19 y 23 de agosto del año 2015. ¿Algo que decir a las actas? Nada. Ok. Punto número tres, aprobación, becas comedores con el curso 2015-2016. Dictamen que presenta la Comisión Informativa, por el que propone al Plenio Municipal la adopción de acto de concesión y denegación de becas comedor curso escolar 2015-2016. Visto el informe presentado por la encargada de la gestión de las becas municipales de comedor escolar, del que se desprende lo siguiente. Colegio San Miguel, solicitudes presentadas por alumnado 99, solicitudes aceptadas de becas 64 alumnos-alumnas, solicitudes denegadas por superar el baremo 35 alumnos-alumnas. Colegio Ozada, solicitudes presentadas por alumnado 36, solicitudes aceptadas de becas 16 alumnos-alumnas, solicitudes denegadas por superar el baremo 20 alumnos-alumnas. Colegio San Ducelay, solicitudes presentadas por alumnado 2, solicitudes aceptadas de becas dos alumnos y alumnas. A la vista de todo ello, esta comisión informativa propone al Pleno Municipal que decidirá lo que considere más conviviente que adopte el acuerdo siguiente. Aprobar la concesión de becas comedor, curso escolar 2015-2016 al alumnado que consta en documento anexo y que en su totalidad y por centros es el siguiente. Colegio San Miguel, 64 alumnos y alumnas. Colegio Uzarra, 16 alumnos y alumnas. Colegio San Duceray, dos alumnos y alumnas. Renegar la concesión de becas comedor, curso escolar 15-16 al alumnado que consta en documento anexo por superar el barrio más aplicable y que en su totalidad y por centros es el siguiente. Colegio San Miguel, 35 alumnos y alumnas. Colegio Uzarra, 20 alumnos y alumnas. Comunicar este acuerdo a las direcciones de los centros escolares y a las personas interesadas para su conocimiento y efectos oportunos. Tengo que decir, todos de acuerdo. Pasamos al punto número 4, si no me equivoco. Aprobación y feo ordenanza de transparencia. Acceso a la información y reutilización. Dictamen que presenta la comisión informativa por la que se propone al Pleno la adopción del acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza municipal sobre transparencia, acceso a la información y reutilización. Visto el expediente en cuadro para la aprobación de esta ordenanza, teniendo en cuenta que tanto la ley 27-2013 de 17 de diciembre como la ley 19-2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, junto con otras normas recientes o actualmente en tramitación reguladoras del llamado gobierno abierto, permiten afirmar que las entidades locales tienen suficiente base jurídica para implantarlo, siendo uno de sus pilares esenciales el quitado principio de transparencia. La ley 19-2013 de 9 de diciembre, en su disposición final, novena, establece que los órganos de las comunidades autónomas y entidades locales disponerán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta ley. A tal efecto, las entidades locales han de iniciar un proceso interno de adaptación a dicha norma, siendo conveniente, entre otras medidas, regular íntegramente la materia a través de una ordenanza. Considerando que el procedimiento para la aprobación de las ordenanzas debe ajustarse al procedimiento previsto en los artículos 325 y 326 de la Ley Foral 6-90 de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, resultando que en aras a la seguridad jurídica y a la eficacia administrativa se considera de interés la aprobación de la correspondiente de ordenanzas que regule la actividad municipal en esta materia, de conformidad con los informes emitidos por la Secretaría, esta Comisión Informativa propone al Pleno lo siguiente. Primero, dictaminar favorablemente la aprobación inicial de la ordenanza municipal sobre transparencia, acceso a la información y reutilización. Segundo, proceder a la exposición al público del acuerdo previsto y de la ordenanza durante el plazo de 30 días hábiles, mediante anuncio que se insertará en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, al objeto de que la ciudadanía pueda presentar reclamaciones, preparos u observaciones. Tercero, en el supuesto de que no se formulasen reclamaciones, preparos u observaciones, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá automáticamente elevado a definitivo, procediéndose a publicar el texto integral de la ordenanza en el Boletín Oficial de Navarra. Nosotros queremos plantear una enmienda al artículo 36 de la ordenanza. El artículo 36 es específico para exacciones. Tiene dos puntos, el 1 y el 2. En el 2 estamos bastante de acuerdo, pero primero ya preguntamos en comisión y nos sigue generando muchas dudas. Proponíamos cambiarlo por el 22.4 de la propia ley, que es en el único sitio que se habla de exacciones, y que para nosotros lo deja bastante más claro. Dice que el acceso a la información será gratuito, no obstante la expedición de copias o la transposición de información en un formato diferente al original, podrá dar lugar a la exigencia de exacciones. O sea, creo que lo acota muy bien y que queda muy claro. Pero que sería más que, sin embargo aquí el primer punto es un poco farragoso para, queremos proponer a otra esa competencia ambiental, sin más. Bueno, ¿está aparte de acuerdo? No hay problema, de acuerdo. ¿Y el cap? ¿Me la pasas? Pasarlo por el izquierdo. Sí, sí, sí. Porque no hay tan visual. De acuerdo. Es el artículo 22 en el punto 4 de la propia ley. Era 19 de la ley. Sí, 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 pasa. Pues yo creo que estamos todo el acuerdo. Vale, de acuerdo. Entonces, se aprueba la ordenanza por unanimidad, ¿no? Vale. Pues pasamos al punto número 5. Aprobación, informe, recurso de alzada 15-00-03-104. Visto el recurso de alzada número 15-03-104, interpuesto por doña Erika Pérez Soria, contra acuerdo del Pleno Ayuntamiento de Ocoyen de fecha 15 de octubre, sobre el sometimiento de una moción a votación de urgencia. Visto el informe emitido por la Secretaría, la Comisión propone al Pleno aprobar el informe jurídico presentado para su prevención al Tribunal Administrativo junto con el presidente. ¿Lo que decir? Sí. ¿De acuerdo, realmente? ¿Lo que se lleva a poco? No, sin mal, que se va a se agotar y ya está. ¿Conso? Sí, nosotros no estamos de acuerdo en un punto concreto del informe jurídico. Es casi al final, imponen, no existe en esta corporación una mayoría absoluta por ninguno de los grupos municipales, cierto, ni tampoco será una práctica sistemática de negación de debate y votación de distintas mociones. Esto no es cierto. Sí será una práctica sistemática de no poder rebatir las mociones, en algunos casos. ¿Lo tenéis acotado? En algunos casos, no es todo. A ver si es sistemáticamente, en algunos casos es sistemático todo lo que decís vosotros que no, que no, que trasciende del pueblo, que no tal, que no cual, sistemáticamente no permitís el debate. Es algo sistemático. Dicho, que lo reconocéis siempre, que no es nada extraño lo que estoy diciendo, eso es sistemático. Entonces no estamos de acuerdo en un sentido concreto, nada más. Yo quería decirle al señor Alfonso que no es correcto lo que está diciendo, en absoluto. Ahí, por ley, podemos hacer pasar o no pasar las mociones, es decir, que se expliquen o no se expliquen, por ley, según el Roth. Luego estamos dentro de la ley el poder decir sí o no. No todas, ni muchísimo menos, se dicen que no. Se dice que no todas aquellas que no vayan con cosas propias de este municipio o de la gente de este municipio, que es donde estamos. Entonces hay una práctica sistemática en algunos casos, que no se permite el debate de ciertos temas. No es práctica sistemática. Sistemática equivale a decir siempre, siempre, o mejor dicho, forever. No. Si se crea, es más como siempre. Forever es por siempre. Y cuando algo se hace. No sé quién tendrá más nivel de inglés, pero bueno, esa no es la discusión. El hacer algo habitualmente es una práctica sistemática. Y habitualmente os ponéis de acuerdo el grupo de la alcaldesa y un PN para no dejar pasar ciertas mociones. Y es una práctica sistemática vuestra, que viene ya desde la legislatura pasada. O sea, es que eso es algo claro. Si es que lo habéis reconocido, no veo el problema de reconocerlo siempre. Siempre lo decís. Entonces, es una práctica sosistemática y no estamos de acuerdo en ese párrafo en concreto del... O sea, de hecho vamos a votar en contra solamente por ese párrafo, porque no estamos de acuerdo. Porque por lo demás, sí estaríamos de acuerdo. Es decir, es una práctica sistemática. Simplemente, Alfonso. Si lo hacéis habitualmente... Alfonso, nunca, nunca se ha reconocido absolutamente nada de lo que tú has dicho. Entonces, nunca hemos reconocido de que nosotros estamos votando por o a favor del grupo del alcalde o no. Estamos votando lo que creemos que tenemos que votar. Que coincidamos o no coincidamos es otra cosa. En algunas cosas. Que hay otras en que no coincidimos. Y en muchas. No cree usted que es una sola, ¿eh? En muchas cosas. Y que quede muy claro eso. Nunca. Ni ha habido pacto de palabra ni por escrito ni lo habrá. Lo he dicho en este pleno desde hace cuatro años unas diecisiete veces. Yo no sé si es que son... ¿O es que ven más que se ha ido los plenos? O sea... Se me da igual que porque coincidirán las cosas. O por las... O por las que coincidirán las cosas. O sea, no porque se haya pactado absolutamente nada. Bueno, que ya... Ni porque se haga sistemáticamente. Ya está bien, hombre. ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? Tiene que ponga un cramófo lo tendrás. Lo tendrás que repetir hasta que lo... Hasta que nos lo creamos. Espérame, es el tema del que estamos tratando. Efectivamente. Y además lo tendrás que repetir hasta que consigas que nos lo creamos. O sea... Si... Si el no pasar las mociones que no son estrictamente de carácter municipal, salvo excepciones, es hacer algo sistemático, en ese caso sí. Pero no... Pero no dejamos de pasar todas las mociones por sistema, que es otra cuestión. Las mociones que no están directamente relacionadas con el alineamiento del COIEN, entendemos, y con la repercusión que puede generar esa moción a los vecinos, no pasamos. Salvo excepciones. Ya sabemos todos cuantas, ¿no? Pues el terremoto de... ¿De dónde era? De Nepal, y algún tipo de cuestión así, un poco más especial. Pero, si eso es así, eso es sistemático. Y lo seguimos haciendo si lo consideramos oportuno. Sistemáticamente. Bueno, si os parece, votamos a favor. O sea, si os parece, votamos la moción, perdón. Votamos a favor. Votos a favor de la aprobación del informe. Votos a favor. Seis votos en contra. Si os parece, pasamos al punto número 6. Aprobación, convenio de colaboración intermunicipal y estados temporales. Y también que presenta la comisión a la consideración del Pleno sobre la aprobación del convenio de colaboración intermunicipal para la realización y la gestión de listas en materia de personal temporal que precise este ayuntamiento y sus organismos autónomos. Ante la dificultad ya constatada por parte de determinadas entidades locales de disponer de personal para cubrir plazas temporales en diferentes servicios municipales de sus ayuntamientos. Los ayuntamientos de Lanzoain, Patrioplano, Burrada, Cendea de Orza, Egués, Huarte y Olcoyen han valorado en aras de la eficacia y eficiencia de la gestión administrativa la elaboración conjunta de varias listas para la contratación temporal y personal al objeto de cubrir las necesidades demandadas de los respectivos ayuntamientos. De modo que suponga un ahorro de medios personales, materiales y de gastos al realizarse una tramitación conjunta entre siete entidades locales de la zona. A tal efecto, a propuesta de los respectivos alcaldes se ha desarrollado varias reuniones técnicas de los secretarios y secretarias de los municipios promotores al objeto de establecer las bases de un convenio marco de colaboración y coordinación para la gestión de listas para la contratación temporal de personal al servicio de estas administraciones públicas según el texto que obra en el expediente. Considerando lo establecido en el artículo 70 de la ley foral 6-90 de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, que dice que las entidades locales de Navarra podrán cooperar entre sí a través de convenios o acuerdos que tengan por finalidad la ejecución en común de obras, la prestación de servicios comunes o la utilización conjunta de bienes y las naciones. Dichos convenios son los derechos y obligaciones de las partes suscribientes, las precisiones oportunas sobre su dudación y disolución y determinarán los mecanismos a utilizar para la realización de las actuaciones conjuntas y la resolución de conflictos que puedan plantearse. En el mismo sentido, el artículo 15 de la ley 30-92 del 26 de noviembre de la Rágena Jurídica de las Administaciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 57 de la Ley 7-85 de la Oterriz Procuraduría de Bases de la Procuraduría Nueva. Por todo ello, se propone al Pleno lo siguiente. Primero, aprobar el convenio de colaboración intermunicipal para la realización y la gestión de listas en materia de personal temporal que precise este Ayuntamiento y sus organizaciones a los otros. Segundo, designar al secretario municipal como representante municipal en la Comisión Técnica de Sedimiento. Tercero, autorizar al alcalde el alineamiento de Recoyen en la ejecución del presente acuerdo. Cuarto, condicionar la validez y eficacia del presente acuerdo a la efectiva aprobación por parte de cada una de las entidades participantes. Quinto, no justificar el presente acuerdo a los alineamientos de Ansoen, Berrioplano, Burlada, Egués, Huarte y Orte. A Udeye. A ver, pide una conciencia. Sí. A ver, tras estudiar el documento, nosotros a la hora de la votación vamos a votar en contra del mismo, porque consideramos, primer punto, que cerciona un poco lo que es la libertad de obra de los ayuntamientos que se suscriben a este acuerdo. También consideramos que limita el acceso y igualdad de oportunidades a las diferentes oposiciones o concursos de los vecinos que forman parte de cada municipio. Y creemos también que este convenio, por su durabilidad, ata durante ese periodo de vigencia a los ayuntamientos para estar, si bien pone que pueden eximirse de estar cuando ellos lo consideren. Pero bueno, por esos tres puntos, básicamente, el Partido Socialista va a votar en contra de este acuerdo. ¿O más? Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor del acuerdo propuesto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. ¿Votos en contra? Una cuñalcidad sobre este punto, nada que hemos votado, porque se sabía que pueblos han aprobado y cuáles no. A mí me ha llegado el de Burlada y Olza creo que también, pero no me ha llegado. Los demás aún no sé, oficialmente. Bueno, pues si os parece, pasamos al punto número siete, aprobación calendario laboral 2016. Y también que presenta a la Consejería del Pleno para que adopte acuerdos de aprobación del calendario laboral para el año 2016. Vista la resolución 2010 para 2015, de 15 de mayo, de la Directora General de Trabajo y Prevención de Arriesgos, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2016, con carácter reproductivo y no recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, la Comisión Informativa propone al Pleno lo siguiente. Primero, aprobar el calendario de días festivos entre semana durante el año 2016 para el personal al servicio del Ayuntamiento de Arcollín y de los organismos autónomos, tal y como se detalla a continuación. 1 de enero, 6 de enero, 24 de marzo, 25 de marzo, 28 de marzo, 25 de julio, 15 de agosto, 29 de septiembre, fiesta local, 12 de octubre, 1 de noviembre, 3 de diciembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 26 de diciembre. Segundo, la distribución del documento anual de la jornada de trabajo en la Administración queda fijada, de conformidad con el decreto Foral 624-1999 de 27 de diciembre, en 1.592 horas efectivas de trabajo que se realizarán de la siguiente forma. La jornada diaria de trabajo, de lunes a viernes, tendrá para el personal de servicios administrativos generales una duración de 7 horas y 20 minutos. Se trabajará de forma obligatoria de 8 a 3, quedando los 20 minutos de trabajo restantes para su formalización, a elección del empleado o empleada, con carácter flexible entre las 7.40 y las 8, y entre las 15 horas y las 15.20. La atención al público diaria se realizará de 9 a 2. Los restantes departamentos se realizarán por su calendario específico simplemente el máximo anual establecido. Tercero, dentro del cómputo anual de horas se ha tenido en cuenta el disfrute del día 29 de septiembre como cesta de la localidad y tres días a distribuir a conveniencia de los empleados del Ayuntamiento y a su virtud de los delegados de personal, se declara festivo como fuente el día 5 de diciembre, viernes, lo que hace en el año 2.217 días de trabajo efectivo. Cuarto, se declaran yaubles aspectos de cómputo de plazos en el año 2016 todos los domingos y los días declarados festivos en el dispositivo primero de la presente resolución que coinciden con lo establecido en el decreto foral 91-2009, de 28 de diciembre. Quinto, proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, así como mediante dictos en el tablón de anuncios de la antigüedad. ¿Qué quiere decir? ¿Nada? ¿El Ángel, nada? No, no. Venga, pues adelante. En el punto número 8, acuerdo propuesta de apoyo 5 puntos de la PAN. Propuesta de apoyo es dictamen que presenta la comisión a la Consejería del Pleno para que se adopte acuerdos de apoyo a los 5 puntos presentados por la plataforma de afectados públicos para incluir en una ley reguladora del derecho a la vivienda. Vista la propuesta presentada por esta comisión, se propone a la Consejería del Pleno aprobar los 5 puntos que costan en el documento a Nesu. Los 5 puntos tienen una exposición de motivos y luego los 5 puntos son, primero, medidas de segunda oportunidad, la acción en pago retroactiva y condonación de la deuda, modificación de la ley hipotecaria y la ley de ajusteamiento civil, eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Tercero, no se puede ejecutar la primera y única leyenda, tanto de los titulares como de los avaladores para exigir su responsabilidad en orden a considerar la vivienda habitual como un bien inesvaluable. Eliminación de todos los requisitos restrictivos para acceder a la moratoria de desahucios y al código de brindos, salvo vivienda habitual, deudor o leudora de buena fe y carencia de recursos. Segundo punto, alquiler digno. La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de arrendamiento, los inquilinos, introduciendo mecanismos de seguridad de la tendencia, estabilidad con la renta y alargando el plájimo mínimo de duración del alquiler como mínimo hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenece a un colectivo especialmente vulnerable, se producirá una prórroga automática del contrato del alquiler si así lo manifiesta, que será obligada cuando el arrendador sea un banco o gran propietario de viviendas. Tercer punto, vivienda garantizada. Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares que habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación en pago no dispongan de alternativas habitacionales. Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias, garantizarán un alquiler social para las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de alternativa habitacional. Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de su vivienda obtendrán ayudas que les garanticen evitar el desahucio. En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda sin que la Administración competente garantice un realojo adecuado. En el caso de que se lleve a cabo la alquiler social de una vivienda diferente a la que existe en situación de vulnerabilidad, este realojo se producirá en la zona donde éstas tengan sus redes digitales y sociales, creación de un parque público de vivienda a través de la movilización de pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de las reestructuraciones bancarias y entidades inmobiliarias. La Administración regulará mediante ley los mecanismos que posibiliten esta movilización. En todas estas medidas, el precio a pagar en concepto de alquiler social no superará el 30% de los ingresos de la unidad familia, incluidos gastos de suministros de acuerdo con los estándares de Naciones Unidas, siempre y cuando los ingresos familiares superen el salario mínimo profesional, 648,60 euros. En caso contrario, el precio a pagar en concepto de alquiler será el 10% de los ingresos y los suministros correrán a cargo de las empresas suministradoras. 4. Suministros básicos. Impedir los cortes de suministro básico de agua, luz y gas de las personas de unidades familiares en situación de vulnerabilidad. El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación será de acuerdo a las capacidades adquisitivas de la unidad familiar, siempre respetando los estándares de Naciones Unidas. Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras. 5. Creación de un observatorio de la vivienda. Este observatorio estaría compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad. Este observatorio será encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda en España. Entre sus funciones estarían hacer censos periódicos de viviendas vacías, hacer seguimiento de las políticas públicas, elaborar elaboración de informes, contaría con capacidades no sólo consultivas, sino también de control, seguimiento, denuncias ejecutivas y de propuesta legislativa. Sí, señor alcalde, sí. Aquí nosotros hemos visto que hay puntos que efectivamente son de sentido común y que se salían perfectamente a probar, sin lugar a dudas, pero hay otros que no vemos bajo ningún concepto de que esto pueda ser así. Por ejemplo, difícilmente nosotros vamos a poder cambiar las leyes, no nosotros, sino el gobierno central, instando al gobierno central para que lo haga, difícilmente vamos a poder cambiar las leyes de Europa, pero bueno, ustedes si piensan que sí, pues adelante con ello, si lo consiguen, estupendo. Por lo tanto, como hay cosas que puede ser que sí y otras que no, lo que nosotros, nuestro grupo no se va a extender en este punto. Pasamos a votar, ¿os parece? No, quiero votar bien. ¿Quieres intervenir? Sí. A ver, por lo que tengamos dos números más de información, 9.917 desahucios se han producido en el primer trimestre de 2015. En el segundo trimestre, según el Consejo General del Poder Judicial, se han producido más de 18.700 desahucios. Con esta moción, lo que solicitamos al primero del coche, es que hemos tenido su apoyo a todas las propuestas presentadas por Rafa. Se exigió una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda, que cubre las medidas de mínimos para hacer frente a las situaciones de emergencia habitacional y que se resume en las cinco medidas que se conocen como las cinco de la Faga. Como ya ha dicho Ramón, una, la acción de pago retroactiva. Es necesario que se apruebe una ley con la acción de pago retroactiva para evitar que miles de familias se encuentren en una situación de exclusión social porque se les han quedado unas deudas inmensamente grandes. Hace falta un adquirir asequible, que no haya ningún solo desahucio más y vivienda social. Y muy importante, que no se produzcan cortes de suministro. Según los informes que hemos conocido esta semana, 96.000 personas en Navarra, se ven afectados en sus suministros básicos, por no poder hacer frente a ellos. Frente a eso, lo que se pide que se regule por ahí, es que no se produzcan cortes. Entendemos que algunos partidos puedan tener problemas con el tema de la vivienda de Orola, que produzcan cortes, porque luego terminan esas grandes empresas colocados su dirección. Por nuestra parte la apoyaremos porque son cinco demandas de mínimos, necesarias, urgentes y destinadas a rescatar a la ciudadanía. Desde el 2009, la SPA ha puesto propuestas de solución sobre la mesa a todos los partidos y todos los niveles de la administración. Han demostrado que perdiendo el miedo, podríamos vencer a bancos financieros y fondos buitres. Ha tenido que ser la ciudadanía que, en ausencia de gobernadores valientes, nos hemos organizado y combatido por nuestros derechos. En resumen, con esta moción, desde el Ayuntamiento de Orola solicitamos una ley que garantice de verdad el derecho a la vivienda. ¿Vale? ¿Algo más? Primero pasamos a votar. Votos a favor. Cinco. Votos en contra. Extenciones. Seis. Venga, adelante. En el punto número 9, aprobación inicial, modificación presupuestaria número 8, barro 2. Y también que presenta la comisión de la consideración del Pleno por el que proponen la aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 8, 2015, suplementos de proyecto. Visto el expediente de modificación presupuestaria en relación con la necesidad de liberar partidas superadas durante el ejercicio. Se propone al Pleno que apruebe lo siguiente. Primero, aprobar que conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la ley foral 2, barra 95 de Haciendas Locales, la modificación número 8, 2015, suplementos de crédito con el siguiente desglose. Partida a fiestas de junio, suplemento de 3.000 euros. Servicio de mantenimiento catastro, 3.700 euros. Conservación y reparación de piscinas, 2.000 euros. Alquiler de instalaciones deportivas, 2.000. Energía eléctrica alumbrado público, 8.000. Servicio de asesoramiento urbanístico, 8.000. En total, 27.700 euros. La financiación se daría con cargo a remanente de tesorería para gastos generales por la cuantía de 27.700 euros. Segundo, proceder a su publicación en el boletín oficial de Navarra, efectos de que los plazos de 15 días puedan ser desanimados y formularse alegaciones en el caso de que transcurrido el mencionado plazo sin que se haya presentado ningún reparo, las modificaciones se consideran aprobadas definitivamente, ordenándose su publicación en el BOA. ¿Algo que decir? Nosotros solicitar a, como siempre o casi siempre en estos casos, que se vote por separado cada punto. La propuesta es esta, ¿ves? Si la hay que votar a todas, a todas y que no, no hay nada. Pues nosotros entonces votamos en contra porque hay un par de partidas con las que no estamos de acuerdo. En concreto, la conservación y reparación de piscinas. Creemos que son unas goteras que se arreglaron, no queremos que sea estructural y que se tendrían que hacer cargo según el concepto del BOA y con lo cual no vamos a votar. Y luego con el alquiler de instalaciones deportivas habría mucho cargar también. Sin más. ¿Algo más? Nosotros pensamos que sobre todo eso lo de las goteras no corresponde a UDI porque las goteras están, provienen de donde provienen, porque esa cubierta, pues yo diría que no es ni cubierta. Bueno, no voy a entrar yo en debatir si eso es estructural o no. Por eso están los técnicos para ya decimos a cosas al respecto. Se actúa entendiendo que sí que son estructurales. Si no, por supuesto, no lo haríamos. Y bueno, el tema de las instalaciones deportivas, bueno, ya sabemos cuál es vuestro criterio. Entonces, pues venga, si os parece pasamos a votar. Votos a favor de la modificación de la impuestaria. Siete. No, yo. Por favor. Se encontra. Cuatro. Vale. Pues si os parece pasamos a la reflexión de la hora de pasar el frontón. Habría que votar o tener prioridad propuesta. Inclusión. 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 Si está de acuerdo. Pues votos a favor de... Sí. Votos a favor de incluir la orden del día. Incluir la orden del día. Todos. Bien. Notificado. Sí. El tema se plantea en base a un informe elaborado por la técnica municipal que dice que con fecha 19 de diciembre la dirección de noviembre, perdón, la dirección facultativa de la obra de la plaza y frontón ha firmado la final de obra. Este plazo, esta firma abre un plazo para que la propiedad, que en este caso es el ayuntamiento, la reciba. La reciba provisionalmente. En ese plazo tiene que manifestarse si la recibe o no la recibe. Entonces, el informe emitido por la técnica municipal lo que dice, lo que propone es que no se reciba y que se le conceda un nuevo plazo a la empresa constructora para que proceda a las reparaciones que se hacen costar en el informe. Las reparaciones son zona de juegos, eliminar las marcas de sociedades, bajo la chapa, eliminar las marcas de lápiz, los números de la pared, pared izquierda, repaso de pintura y solucionar un problema de entrada de agua en pared izquierda, en el encuentro del policarbonato con el muro de oligón. En el pasillo de entrada del frontón, en acceso norte, lijar, aplicar protección a los héroes, desmantar la parte superior de la caja de fichas, eliminar el óxido, empastar y fijar los puntos de las cabezas, eliminar la marca de azulete, rematar la pintura de pared de almacén, poner remates en canaleta, almacén, tapar con porteros agujeros, raturar circuitos, recolocar el extintor, tubos pasantes pintados de zona exterior, en vestuario reajustar puerta, colocar tirador, limpiar tapa de arqueta, repasar techos, reparar el puente intenso con el descartado, ajustar el recibo del marco de emergencia con el descartado, tapar agujeros, los canales de pintarlos, eliminar el corte cerca del registro del techo, quitar pegatinas de inodoro. En el exterior del frontón, retirar el escombro de la cubierta, el centro de transformación, tapar los agujeros de las espadas del muro sur, eliminar las escurrideras de lechadas del pingol de la fachada, limpiar los rastros de óxido, eliminar la arroja vertical, eliminar los rastros de acilete, limpiar las damas de madera, colocarse la verdura y verdura en tapa del armario. El armario eléctrico se produce con el sangría interior, realizar agujeros, ejecución del revestimiento de los centros de transformación. Y respecto a la urbanización, eliminar la punta del acero, que salva en el alzado sur del muro central de la rampa cercana al contón, repasar el pintado del pavimento, quitar piezas de plástico, sellar con morteros agujeros de las espadas del muro de la rampa de la zona del jardín, cambiar las piezas de pavimento, limpiar rejas, arquetas, caminataciones, ajustar para que cierren bien las cuartecuelas, suministro y colocación de árboles, ejecución de junta de hidratación. En conclusión, lo que he dicho antes, que he adelantado, que propone la no recesión provisional de las obras y entrega de este listado de puntos que se adjuntan para que sean repasados de forma inmediata y propone que la fecha límite para su sanación de repaso sea el 11 de enero próximo. Gracias. 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 Bueno. ¿Mociones? ¿Mociones? Hay una presentada por Lina, que dice, es sobre el PID que se, que el presupuesto municipal para el año que viene contenga las partidas presupuestarias necesarias para la medición de los datos relativos a la calidad del aire, del agua, información sobre los niveles polémicos, sobre contaminación acústica para el conocimiento de los vecinos y vecinas y desde el ayuntamiento para la tomada de las medidas necesarias. Votamos a la provincia, ¿no? Me gustaría presentar la urgencia. Tenemos luego comisión de presupuestos. Creemos que esta partida va a tener que estar, o sea, y eso. Y queremos que se dengoce ya para incluirla ya en los presupuestos que están preparando y aprobaremos o no en un pleno que llegan a meter aquí. No sé, no sé qué dice esto. Bueno, ahora. Vamos a votar la inclusión, o sea, la urgencia de la moción. Votos a favor de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Ahora sí? Pues venga, pues dale. Dale, o quien le tenga que dar, ¿no? Yo, la moción ya queda clara. Queremos que se incluya una partida para conocer la calidad de la iglesia y de la buena urgencia. No sé si... A ver, ¿palabras? Sí, señor. Pensamos que, efectivamente, puede ser muy interesante que se mire esto y se amplíe una propuesta, pero nosotros lo que pediríamos es, primero, que se mire si, efectivamente, existe o no existe, puesto que en Marflona existe, puede ser que exista el gobierno de Navarra, y luego, posteriormente, saber cuánto nos va a costar para poder incluir en el presupuesto. Antes, yo creo que será prematuro, por lo tanto, me propondría dejarlo sobre la mesa para, mientras, alguien de vosotros, o lógicamente, que diría que se se preocupase en pedir al gobierno de Navarra si existe algo en esta zona sobre esto, porque si existe, no, que lo traiga por escrito. Ya sabemos que no existe, sino que lo traiga por escrito. Un poco al hilo de la moción que presenté a Chigildo, añadir que también sería conveniente, si os parece, incluir en ese estudio el tema de la contaminación lumínica, o sea, hacer una auditoría energética dentro de... ya que nos ponemos al tema de medio ambiente, pues ampliarlo un poquito más. Entonces, luego, si os parece la comisión que tenemos después, pues ya podríamos hablar de números, de dónde y demás. Sí, de acuerdo. La contaminación lumínica afecta a otros niveles, pero bien, nos parece correcto. Por nuestra parte, nos uniríamos a ambos lados, si fuese preciso el ampliar el estudio. Y, en un principio, votaríamos en contra de esta moción, no porque no estemos a favor de que se tenga que hacer, pero sí sabiendo que no hay algo hecho, que las mediciones que se hacen en las estaciones que hay en Pamplona no puedan incluir igual los coches. Y, pues, convocar a la concejada del tema, que confirme que no hay una medición realizada, porque cuando la planta de biomasa se han realizado varias mediciones... Más que mediciones, se pusieron encima de la mesa una serie de estudios, achacando que si la realidad del aire era mala, que si no sé qué... Había una serie de mediciones ejecutadas y de estudios ya realizados. Entonces, queremos... nosotros estamos de acuerdo en... incluso aplazaríamos un poco a que eso se certificara, si realmente a través de la Universidad de Navarra o de la UNA hay un estudio, si hay del Gobierno de Navarra, si hay del Ayuntamiento de Pamplona, que eso se pudiera certificar para incluso... o sea, dejar un poco en stand-by hasta certificar eso y luego en el presupuesto de inversiones poder incluirlo. Pero me gustaría que eso se certificara porque se han puesto encima de la mesa más de una vez estudios realizados ya con el tema de la calidad del aire. Estudios de la calidad del aire en Orkoye, hasta donde ellos saben, no existen. Cuando se miraron los padres... La gran discusión de la planta de generación de... a través de biomasa, en varias reuniones se echaron encima de la mesa estudios que habían realizados con el tema de la calidad del aire. No, pero eran estudios sobre las fórmulas que incluían y sobre la emisión de nitratos y cosas de ese estilo, no de lo que había ahí ahora. Lo que había ahí ahora se suponía que no sería la mejor calidad del aire del mundo por estar rodeados de industria y se decía que si además se añadía esa emisión de nitratos que andaba ahí al límite legal y que tal y que cual, que iba a ser muy significativo para los vecinos. Estudios ya hechos de la calidad del aire en Orkoye. A mí no suena que se ha hablar nada. De hecho, es que hemos buscado y no hemos encontrado. O sea, no hay. Eso depende de la distancia que haya de los... de las estaciones medidoras. De la más cercana, no me acuerdo ahora dónde está, ¿eh? En San Jorge. O sea, no afecta. En cualquier caso, lo único que estamos haciendo es que hay una partida por pequeña que sea para estar previsto. Por supuesto, va a tener que haber partida sí o sí por la ley de transparencia, porque estos datos hay que darlos. O sea, es que simplemente era eso para... Como luego vamos a hablar de presupuestos que van a aprobarse durante el lunes, pues ya plantear que haya una partida por pequeña que sea ya para tenerlo previsto, sobre todo de cara a la ley de transparencia. Entonces, nosotros no tenemos... no tenemos muchos problemas. Yo lo que quería era instar a la Concejala de... o sea, lo que nosotros queríamos era instar a la Concejala de Medio Ambiente que certificara eso, que incluso que solicitara al Departamento de Medio Ambiente la posibilidad de que ese estudio lo pudiera realizar el Departamento de Medio Ambiente. Que si eso no es factible, entonces nosotros modificar o incluso... Hacemos una previsión en el presupuesto de inversiones para hacer ese estudio. Pero primero certificar eso, por eso nosotros vamos a votar inicialmente en contra. Pero no estamos cerrados a incluir una partida. Que queda claro lo que decís. Pero por eso mismo que llamamos nosotros eso, que hubiera una partida de momento simbólica que se pudiera modificar si fuera necesario. Porque eso nos va a hacer falta. Nosotros entendemos que lo vamos a hacer sí o sí. Lo que no vamos a hacer es comprometernos ahora cuando no sabemos si eso es así. Que no existe, que nos podéis determinar que no existe, pues lo presupuestaremos del presupuesto de inversiones, como hicimos con el estudio del archivo inmaterial o lo que sea, ¿no? ¿Me explico? O sea, el compromiso por nuestra parte, si no existe ese estudio, está. ¿Vale? Sí. Básicamente es decir, aclarar un poco más. O sea, nosotros no es que estemos en contra de esto, en absoluto. Pero lo que sí que pedimos es que haya una aclaración mejor, ¿no? Por escrito. Luego tenemos tiempo. Tenemos tiempo porque esto no es para meterlo en estos presupuestos, sino va a ser una inversión. El día de mañana cuando se haga, si es que se hace, va a ser una inversión. Los presupuestos que vamos a ver luego no son los de inversión. Luego tenemos tiempo hasta los presupuestos de inversión. En ese tiempo, bien se puede conseguir lo que se está pidiendo. Porque San Jorge no está tan lejos. Que se haga un estudio, efectivamente, y además, que es que queremos saber la calidad de aire que hay aquí. Y como queremos saber la calidad de aire que tenemos, pues lo mejor es pedir ese estudio. Y a tenor de lo que se tira ese estudio es cuando determinamos, pues sí, efectivamente, hay que hacerlo. Como va en el presupuesto, no de gastos que vamos a ver hoy, sino de inversiones, no va a haber ningún problema de introducirlo. Que queremos en este presupuesto poner una partida para luego mantenimiento y tal, pequeña. Bueno, ningún inconveniente, creo yo, pero vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas por pasos, ¿no? No de buenas a primeras dar un salto de... Entiendo que queráis tener más o menos documentado y certificado. Claro, claro. Pero esto viene porque ya sabemos que no hay... O sea, ya lo hemos olvidado. Ya está mirado, hablado, pensamos que no hay ningún discurso. Disculpame un segundo. Lo último que has dicho es que es eso lo que tenemos. Algo, pues para mantenimiento, para lo que sea. Es que va a hacer parte, creemos que va a hacer parte de esa partida. Sí, pero como luego, como el mantenimiento, Alfonso, no va a ser prioritario, puesto que si una cosa nueva ya la tenemos que tener mantenimiento, mal vamos. Siempre tenemos posibilidad de traspasar de una partida a otra. O sea, tampoco nos corre tanta prisa, Alfonso. Yo quiero creerme, yo quiero creerme que vosotros habéis hecho preguntas, habéis... Pero yo quiero creerme, lo que pasa es que no las he visto. Tranquiblemente no las tengo. Cuando las tenga, tenga tranquilamente y las vea, dile, ok. Entiendo perfectamente vuestra postura. Pero nosotros insistimos en una primera partida tendríamos que... Iría más lejos. Solitaría al departamento de medio ambiente que quien haga ese estudio fuera el departamento de medio ambiente del gobierno de Navarro. Y luego, si nos dicen que no, ya habréis... No lo sé, inventaríamos la parte de inversiones. O sea, el compromiso por nuestra parte existe. Lo que no le vemos es un compromiso ahora sin saber si quien realmente puede llegar a ser el responsable de estas cosas lo quiere hacer o no lo quiere hacer, o lo puede hacer o no lo puede hacer. Existe otra solución, perdón, señor alcalde. Existe otra solución. Vamos a dejarlos sobre la mesa en stand-by. Está. Hombre, que es de urgencia porque vamos a aprobar los presupuestos en... Que no vamos a aprobar los presupuestos en 20, que son los de gastos, que los de ingresos son posteriores. Que la partida que pedimos es para incluir en los presupuestos los gastos que aprobaréis en 20. Yo creo que queda muy claro la postula de todos, ¿no? O sea, el compromiso por nuestra parte existe, pero que no lo vemos ahora es necesario el compromiso que se quede hacer. Que se quede sobre la mesa. ¿Aceptáis que se quede sobre la mesa? Ya, ya, queda claro vuestra postula. ¿Aceptáis que se quede sobre la mesa? No, no, no. ¿Aceptáis que se quede sobre la mesa? No, votamos y ya está. ¿Votos a favor de la moción? Cinco. Votos a favor de la moción. Votos a favor de la moción. Cinco. ¿Votos en contra? Uno, dos, tres, cuatro. Resulta, me falta una abstención. ¿Abstención? ¿Votos a favor de la moción? 5 ¿Votos en contra? 5 6 Vale ¿Preguntas, no? Primero, la pregunta es lo borrón Yo tengo una que ha surgido ayer ¿El calendario este, que sea de igualdad, esto, ¿quién ha traducido eso a los que trabajan? ¿Sabéis, a mí? Lo que ha dicho, lo ha dicho el local, todo lo que ha imprentado Lo que le ha mandado el local al gobierno Pero la traducción no sabéis bien, es que está... ¿Eres a la gente? Sí, es que está muy mal, muy mal hecha A los que saben de euskera de verdad, en mi caso, yo he apreciado que dicen que fallos gordos, pero gordos ¿Puedo decir que hay que traducir la de euskera de... ¿No? Sí, sí, sí Antes de dar el visto, hombre, cuando mandaron la prueba... Otras traducciones de Ana... A ver, silencio, por favor A ver... Otras traducciones de Ana han sido buenas, normalmente, por eso lo presentamos, porque nos sorprende mucho que haya sido Ana Bueno, que sepáis que está, según dicen los que, esto, muy mal traducido Muy mal, que eso no... Vamos, a la gente oscabe una resulta... No queremos que sea ella, por otras ocasiones, porque no es bastante mejor traducción Con traducciones del... O sea, habría que enterarse que no lo ha hecho porque los que saben, o sea, dicen que es penoso, que es ofensivo, incluso, o sea, que es muy mal Lo miraremos Incluso haremos que se quise, si exactamente es así, la técnica de... A ver, lo hemos terminado todavía A ver, yo quería hacer un ruego, una reclamación y una quejada Con motivo de la semana de los... de la violencia machista, y lo ponen en la sala de concejales, donde lo reunimos Unos carteles que ponían no a la violencia machista Yo he preguntado al señor alcalde si había dado el error de retirarlos y me dijo que no Entonces faltan los carteles Y el los haya retirado Yo no No sé de quién ha sido quien los ha retirado En esa sala estamos solamente los concejales Pues robarle Y decirle Que esos carteles No me vienes a mí Los pongo ahí Y que si le he puesto lo que ha podido poner otro nuevo es que, por favor, no lo retiren Que te digo que no me vienes a mí Bueno, en esa sala solamente vamos a los concejales Quédame a la esquina Pero pasan tres No digo que haya sido usted Ah Si se da por aludido y por la costera No, porque me estás peca a mirar Me da por aludido He mirado a todos Yo creo que miraba también a la concejala del Sol y no se da por aludida Yo también Entonces, por favor Por favor, no retiréis los carteles Porque mientras tengamos esa cosa sobre encima nuestra violencia horrorosa Que mata y asesina a mujeres todos los días Tiene que estar el cartel ahí Y por favor, os ruego que no lo retiréis Porque yo soy muy navarra y muy cabezona Cartel que se retire, cartel que pondré Que no me vienes a mí Gracias ¿Alguna otra cosita? Sí Que yo estoy en cuatro horas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a hacer la... A mí no me gusta Ya tengo una bonilla Redactadora Ya está por ahí Yo Ya no sé Si nos hemos contado Un par de veces Pues bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Ahora se lo dicen Tres días Tres días antes Pensando en la que nos haré En las fotografías Las consignas Que tienen En los chavales Porque lo demás Es que es que Es que si es eso Lo prepararon En el trabajo de... Como me han dicho Un par de personas Además muy por separado Porque si estás juntos Pues... Porque te ha quedado Porque te han traducido eso Porque está... Joder Que además me pasó ayer La traducción la hicieron En el propio local joven Que fueron los que presentaron Las fotografías Que son las consignas Que tienen los chavales Que son las tomas largas Y entonces Yo creo que va por ahí Bueno Pero yo creo que va por ahí Los que sentaron así en la foto Y ya que han traducido eso Los chavales Son todos los chavales Pues no me meto Sí, sí, sí No, te digo que saímos Porque son las... ¿Están, Richard? ¿Están, Richard? Ya, muy bien Ya, muy bien Hemos hablado de esto Muchas veces una vez más Se está incumpliendo La organización de Euskera Los paneles están en el parque de arriba Que se cambiaron No sé si está desde cuándo Pero como se cambió parte De la señalización de este verano Quizás entonces Incumplen los paneles Los paneles que están en los... Sí, en los miradores Una vez más El ayuntamiento Se ha vuelto a olvidar Lo que les espera Los pavos estamos ¿Sabes qué nos ha hablado De un poco de tiempo? Ya, pero... Se podría contar Que no nos rompan también Muy simple Alguien se le contrata Alguien tiene que dar responsable En este ayuntamiento De revisar Lo que se va a poner en las calles Porque es una tras otra Una tras otra Una tras otra Entonces Estáis vulnerando Los derechos de los vecinos De este pueblo Y estáis incumpliendo La ley de Euskera Y estáis incumpliendo La menor fe de las bucayas ¿Vamos a pasar? Y sabes que... O sea, varias veces Se ha avisado personalmente aquí Pero... Es una vez más sabiosos Pero... Nosotros intentamos Hacer buenamente Lo que podemos Con eso Y con otras muchas cosas Porque estamos Seguro que estaremos Incumpliendo eso Y otras 57 puntos más De las ordenanzas Del Ayuntamiento de Orcoye En aprobar Por el Ayuntamiento de Orcoye Tenemos Los medios Tanto personales Como materiales Que tenemos Entonces Intentamos hacer lo que podemos Que hay veces Que se nos pasan las cosas Seguro que sí Pero Estamos siempre Muy pendientes De este tipo de cuestiones Y aún así se nos pasa O sea Yo lo único que puedo hacer Es disculpar Disculparnos O pedir disculpas Para... Y siempre estamos trabajando Un poco En solventar Ese tipo de casuísticas Pero Al 100% Ya te digo Tenemos los medios Que tenemos Me está diciendo Que ahora mismo Ha habido un error Por los calendarios Por la misma regla de tres Tendríamos que tener Una persona Revisando todos los textos Que se van a publicar Y ahí intentamos Que se haga Pero hay veces Que se nos pasan las cosas Porque eso mismo Lo primero que me está diciendo De los carteles También se tenía que estar Verificado Y si no nos pasa Es lo mal Hay una consejería de búsqueda Hay una ordenanza Y una técnica Vale Alguien será responsable De que las publicaciones Del ayuntamiento Cumpla la ordenanza O sea Que se revise Que a la gente haga su trabajo Que a la gente haga su trabajo Alguien tiene que tener Esa responsabilidad Usted lo haga Pero como te digo Hay esas cosas Y 257.000 cosas más Entonces los medios Con los que disponemos El agitamiento Son los que son Entonces Estamos encima De muchas cosas Y hay cosas Que se nos pasan A mí Que no es revisar Otra publicación De 500 páginas Es un panel Donde hay 10 palabras Y ninguna dosera Que no es una Publicación De 500 páginas Súper técnica Vuelvo a repetir Reiterar De todos modos Por hacer una apreciación Hay un dicho Que dice Que se gana más Con bien Que con bien No se puede estar Por mucho que haya Abdenanzas Hay para muchas cosas No se puede estar Atacando de esa manera Es mucho mejor Venir y decirle Al señor alcalde Carlos En los carteles Que se han puesto allí Vuelve a faltar Y tal No aguanta Ni venir al pleno Con ordenanzas Ni con nada Se va En persona El otro día Le hiciste un escrito Al señor alcalde Porque había hecho Un papel Con las pipas De la entrada Pues lo mismo Podrías haber venido Subir y decirle No aguanta ningún escrito Más cercano ¿Eh? Somos todos del pueblo Más cercana O mismos perros También hay una ordenanza Ahí Pues que se cumpla Pues dos cosas De 600 perros No solo una Ya que te interesas Y lo todo No es que se puso un cartel Por lo de aquí Se puso un cartel Donde había cero De usted Dos Dos carteles Solo de astellado Que no estoy diciendo Por la cantidad Que es mejor Que su base La obligación De conocer las ordenanzas Y las otras cumplen Que si Le pongo un papel En la puerta del intervento ¿Sabes lo que está diciendo Que puedo correr? Pues es A mi entender Muy grave A mi entender Muy grave Ya estamos haciendo eso Ya le he mandado Le he dicho Eso que es Carlos Esto se ha pasado Se ha pasado Pero eso es algo Y tanto de Euskera Como en otras cosas Tendrás que estar Mil veces Porque eres parte De este ayuntamiento Y te logra hacerlo Pero con esa tranquilidad De confianza Vamos a ver Que desde este ayuntamiento Hay un desprezio Y una deja de Conciernos Que no Si pasó por tres manos Tres personas Que deben de conocer O al menos En parte de la ordenanza Más de la metodaría Más de la metodaría Te estoy diciendo Que siempre estamos Muy pendientes De ese tipo de cuestiones Pero que hay veces Que se pasan Por la razón que sea Demasiadas Una detrás de la otra Yo por eso te vuelvo A insistir Que se finge Que alguien Que haga la respuesta De esas cosas Y que se hagan bien ¿De acuerdo? Una expresión Una pregunta ¿Están todas las calles De este pueblo En los dos idiomas O solamente hay algunas En uno? Pero punto Yo creo Yo creo que hay varias Solamente en Euskera Y nadie ha dicho Todavía nada ¿Por qué? Porque llegará el momento En que habrá que ponerla En dos Y ya se dirá Cuando se tiene que decir Con calma Y con buena fe Y sin malas leches Y se dirá Al señor alcalde Oye La calle tal Hay que cambiar el cartelito Porque pone esto Y debe poner las dos Y sin embargo No se ha hecho No se ha hecho todavía ¿Por qué? Porque hay buena fe Señor Señor Reis Hay buena fe Y cuando hay buena fe Y hay buen rollo Y hay ganas De hacer las cosas Se hacen las cosas De otro talante Con otro talante De verdad Con otro talante Que cuesta lo mismo Y se consigue mal Lo ha dicho Un juez Y tiene razón Que más se consigue Con hier Que con hier Con hier Que con hier Es cierto Es cierto Vamos a hacerlo así A mi A mi realmente Me duele Que se diga Desde aquí Que este ayuntamiento Tiene una falta de respeto Con respecto a los que Había me ha parecido Muchos no se Pero bueno Cuando tenemos una ordenanza Cuando tenemos Los trabajadores Para cualquiera Casi para el 100% De los puestos Una casi obligación De saber euskera O sea Me parece Pero bueno Ya no voy a entrar Un poco mal Vamos a hablar De un tema Y más Por que no Como con esto A mi me ha nombrado Y más Todas las mujeres De un día uno Que no está A la mierda Para la boca atrás Si Desde luego Porque Desde luego Eso es cierto Pues si os parece Se levanta la sesión ¡Suri!